Y así fue como el 9 de septiembre del año 2019 sobre las 10 y media empezó mi pesadilla Iba con el coche tranquilamente cuando de repente empecé a notar que no tenía potencia Empezó a vibrar más de la cuenta así que tuve que parar en un lateral Como siempre antes de llamar a la grúa quise verificar a ver si había alguna opción de poder arreglarlo ahí mismo Pero nada, como no conseguí arreglarlo tuve que llamar a la grúa y llevarlo a un taller En el cual no estuvo mucho porque me dijeron que el motor no tenía compresión, había reventado Así que lo llevamos a casa de un amigo donde empezó la auténtica pesadilla de destriparlo Intentamos investigar al principio que es lo que podía haber pasado Metimos una camarita para ver si veíamos algo a través de las válvulas, a través de la cámara de combustión Empezamos a ver algo raro en uno de los cilindros, como si se hubiera picado, como si algo se hubiera quedado aplastado No sabíamos que era realmente, pero algo raro había Así que no nos quedó más opción que empezar a desmontar la culata para abrirlo Ya no había vuelta atrás La siguiente opción sería o comprar un motor o intentar rectificar este Pero ya os digo que no salía muy a cuentas Así que cuando abrimos la culata nos encontramos con esta increíble sorpresa Algo había entrado y se había quedado machacado contra las válvulas Se había caído y el pistón lo había aplastado Fijaros la masa que se había generado del calor, de la presión Había como una especie de película metálica alrededor de las válvulas Que hacían que no pudieran cerrarse y se habían quedado aplastadas Así que este motor ya no valía, lo sacamos y compramos otro Pero, ¿qué fue realmente lo que ocasionó este problema? Después de 5 años os voy a contar cuál es mi teoría Y para que sepáis, desde entonces el coche habrá hecho unos 4 o 5 mil kilómetros como mucho Y si no quieres que tu coche suene así Quédate porque te voy a enseñar a restaurar las barras estabilizadoras Fijaros cómo estaba y fijaros el resultado final Una auténtica locura, cambiando todo, restaurando todo Y fijaros los sin emblos de serie y los que hemos puesto Una auténtica locura, queda genial Hace unos años mi 1008 Turbo se partió directamente el motor entero Por no cambiar esto, esto, sí Unas simples bujías en mal estado me ocasionaron que el motor se destruyera completamente Si os acordáis, hace unos años este 1008 Turbo estuvo en un problema muy grave Y es que tuvimos que cambiar el motor Yo había ido a reprogramar el coche Le había puesto los famosos Pops and Bugs Que seguramente muchos sepáis que son los petardazos, ¿no? Las palomitas, bueno, palomitas Que pegue petardazos el 1008 Turbo Ya sabéis que estos coches son famosos por pegar buenos petardazos como estos Después de mucha investigación Después de ver qué es lo que le podía haber pasado Porque no entendía nada También es verdad que en esa época no tenía ni idea y hacía las cosas muy mal Deduje que el problema eran las bujías ¿Por qué? Porque estaban en bastante mal estado Porque también le puse los Pops Fue una acumulación de cosas mal hechas Así que lo pagué caro cambiando el motor Si hubiera sido ahora otro gallo cantaría Porque seguramente lo hubiera hasta forjado Pero bueno, es lo bueno al final de la experiencia De muchos años tocando el coche Que al final aprendes de todo En este caso he elegido estas bujías Que se suponen que son las mejores para un 1008 Turbo Más o menos preparado Pero antes de enseñaros la parte de las bujías La parte más importante yo creo Pues básicamente os quería enseñar todo lo que venía en la caja de Autodoc Aparte de las bujías Que son cosas muy interesantes Que nos evitan ruidos molestos Que nos evitan pues cosas que normalmente Con la edad suelen ocurrir en estos vehículos Así que os recomiendo todo esto Porque así vais a tener el coche como nuevo Seguimos con el Audi Ya sabéis que le hacían falta bastantes cosillas Porque al final ha estado guardado pues bastante tiempo Y dije que hasta que no estuviera legal No iba a hacerle nada Así que ahora que ya tiene ITV y todo homologado Pues toca ir dejando bien todo aquello que estaba mal Por eso desde Autodoc me llegan algunas nuevas piezas Para ir restaurando algunas partes Y os voy a enseñar todo lo que hay aquí Y ya sabéis que tenéis también el código MarcosY Por si vais a comprar algo en Autodoc Pues os vais a llevar una pequeña rebaja Si usáis el código Y también me ayudáis a mí A seguir creando contenido Así que por aquí os dejo la aplicación de Autodoc Una aplicación con millones de ofertas Con un montón de productos Donde vais a poder conseguir todo lo que necesitéis Para vuestro vehículo Tenéis desde carrocerías Hasta neumáticos Hasta frenos Un montón de elementos para el mantenimiento Y yo la verdad es que lo último que he pedido Es lo que estáis viendo en este vídeo Con el código MarcosY Vais a tener la oportunidad De conseguir un buen descuento Al descargar la aplicación Yo debería de pedir unos frenos para el Miata Porque la verdad es que está muy mal Y lo que quiero es un kit de reconstrucción Y es que los tienen también Esta va a ser la siguiente mejora del Miata Voy a tener que reconstruir completamente los frenos Y es que aquí tenemos los pistones Retenes Tenemos de todo Para poder comprar unas pinzas Y aunque estén mal Poder dejarlas como nuevas Por eso Autodoc viene genial Para todas estas cosas Así que os dejo como digo Todo en la descripción Código MarcosY Nosotros continuamos con el vídeo Así que vamos a ver Que hay en este paquetillo de Autodoc Y lo empezamos a instalar en el coche Pues nada Vamos a sacar un poquito Las cosas que hay por aquí Lo primero que tenemos por aquí Es un filtro de polen Porque la última vez que cambié El del coche Ni me acuerdo O sea Por eso dije Vamos a cambiarlo Ya que llega ahora el verano Luego tenemos por aquí Un filtrillo de aceite ¿Por qué? Porque también vamos a cambiar el aceite No en este vídeo Pero tenerlo en cuenta El aceite no solo se cambia por kilómetros Sino también por tiempo que lleve ahí guardado Luego tenemos aquí algo bastante importante Y una de las cosas Por las que vamos a sacar La barra estabilizadora de atrás Sí, ¿por qué? Porque el coche me está haciendo ruido raro Los típicos ruidos estos De crujidos De... Como si algo estuviera mal En la parte trasera Así que como en la parte delantera Hemos cambiado ya todo Porque llevo sin embloss de poliuretano Vamos a cambiar los de la parte trasera Y por eso me han enviado unos rojos Para la barra estabilizadora trasera Y bueno, ya aprovechamos La vamos a pintar Y cambiamos los sin embloss Por unos de poliuretano Para que no tenga más crujidos Para que no tenga más sonidos raros Así que si vuestro coche Tiene sonidos raritos Cuando pasáis un badén Puede ser muy recomendable Que cambiéis esto Porque normalmente Es el ocasionador de estos ruidos Y luego por último Tenemos esto de aquí Que son los tirantes De la barra estabilizadora trasera Así que también vamos a cambiarlos Porque no se han cambiado nunca Que yo recuerde Y seguramente haga falta Pues aquí abajo Justo al lado de los amortiguadores Tenemos los tirantes Que como veis Pues están un poco En mal estado La verdad Ya gastados Y luego tenemos La barra estabilizadora Que esta es la que quiero sacar Para pintar Y volver a colocar Porque la verdad Es que está en un estado Un poco malo Y debería de cambiarla Pero como no tengo otra De momento Vamos a dejar esta restaurada Así que nada Simplemente quitamos Los dos tornillos Los que sujetan el bracket Este del sin en bloc Ahí lo veis Que también se va a cambiar Ahí es donde vamos a poner Los sin en blocs Y también pues el tirante Que va al amortiguador Es lo que vamos a quitar Estamos quitando Estos dos tornillitos Que tenemos por aquí Que parece que salen fácil Esto es lo que normalmente Ocasiona esos ruidos molestos Así que vamos a quitar también La del otro lado Quitamos esta tuerquecilla Y debería de salir la barra Sin problema Para poder pintarla Y restaurarla Bueno pues ahora como veis Estamos soltando el tornillo De arriba de la bieleta De la barra estabilizadora Para poder sacarla De ambos lados Pues nada Hay que quitar el escape Para poder Soltar El protector Para poder sacar La barra estabilizadora Ahí vas bien Ahí vas bien ¿Lo tengo que sacar yo o qué? Sí Listo Pues ya tenemos La barra estabilizadora afuera Y si os dais cuenta Y escucháis Fijaros como suena Ese ruidito Que estáis escuchando Es lo que sonaba en el coche Fijaros en el otro lado Cada vez que flexionaba el coche Sonaba esto Así que vamos a cambiar Los cine blocks Que son los problemas Que ocasionaban este ruido Pues nada Quitamos los soportes De los brackets Quitamos los cine blocks Que como veis Ya han cumplido su función Están muy agrietados Yo creo que son los de serie Sí Porque tienen ahí El símbolo de Audi Así que lo que voy a hacer ahora Es lijar Completamente La barra estabilizadora Y la vamos a pintar En este color Que fue el mismo Que elegí Para la barra delantera Bueno Como veis La barra estabilizadora Ya está completamente lijada He quitado todo el óxido He quitado todo lo más grave Que había De todas maneras Seguramente la cambio en breves Lo que voy a hacer Es echar imprimación antioxidante En toda la barra Y luego la pintamos ya de azul También he aprovechado Para pintar los brackets De los cine block De color negro Que estaban de color negro Pero estaban un poco mal Así que los he lijado Y los he pintado Con pintura texturizada De montana Una vez la imprimación Está seca Pues ya sí que vamos a aplicar El spray de color azul Poco a poco Para que no esgote Y sí La pinto de azul Porque la barra delantera Fijaros También la pinté de azul Y va con su cine block De Power Flex Así que por eso Pinto la de atrás en azul También Para que vaya a juego Y así quedó La barra pintada La verdad es que no se ve No es como en el Miata Que se ve por la parte trasera En este caso No se ve casi nada Pero bueno Ya que estaba Dije Pues la pinto y fuera Y fijaros Los cine blocks De la barra Cómo cambia Uno a otro La verdad es que Esto es una mejora Muy interesante Os la recomiendo muchísimo Y que la verdad Es algo barato Pues ya tenemos todo listo Por aquí He pintado todas las partes Tenemos los nuevos Cine blocks De poliuretano Los viejos Por aquí Y los brackets Así que nada Vamos a poner los Cine blocks Que si os dais cuenta Vienen abiertos ¿Vale? Esto se abre De esta forma Para poder meterlo Dentro de la barra Tenemos un pelín de fuerza Y esto Pues fijaros Como encaja Perfectamente Les vamos a echar Un poquito también De grasa de silicona Para que estén lubricados ¿Vale? Y esto lo introducimos Y ya tenemos La barra estabilizadora Lista para montar Así que Vamos para atrás Pues nada Por aquí estamos ya Poniendo la barra Con los Cine blocks Y los brackets Estos Todo pintadito Y restaurado Apretamos los Cine blocks También del otro lado Y como veis Ya está todo esto listo Ahora vamos a poner La grasa de silicona También la hemos hecho Antes por dentro Y con esto Estabilizadora Y Cine blocks Terminados Vamos a quitar ahora El tirante De la estabilizadora ¿Vale? O violeta Como lo queráis llamar Para poner el nuevo Y simplemente Quitamos el tornillo De 21 ¿Puede ser? ¿Y lo que lleva? 21 21 Yo creo que Igual que los Cine blocks Son de serie O sea Esto es todo original De la Audi Fijaros Como es la De origen Que acabamos de quitar Que esto se mueve Para todos los lados O sea Está medio suelto Y la nueva Pues esto No se mueve nada Pues nada Tornillito por ahí Y volvemos a colocar Pues otra violeta afuera Así que vamos a poner la nueva La verdad es que se tarda Muy poquito Muy fácil Pues ya tenemos esto Terminado Como veis Ha quedado perfectamente Restaurado todo Sin emblos Hemos pintado también La estabilizadora Los nuevos tirantes Por aquí Todo, todo, todo Nuevo Y da gusto verlo así Así que nada Una cosa menos Y bueno Hemos quitado el escape Para poder cambiar La estabilizadora Y como no Esto hay que probarlo A ver como suena Sin escape el coche Todo recto ahora mismo Dale, dale Madre mía Como suena esto Lo voy a dejar así Yo creo Pues nada Vamos a volver a colocar el escape Que si no La multa es inmediata Y ahora sí Pasamos a la última parte A la parte de las bujías Donde os voy a enseñar Como cambiarlas De la mejor forma posible Y como se recomienda En este caso He elegido estas bujías Que se suponen Que son las mejores Para un 1.8 turbo Más o menos preparado Tampoco llevo una preparación De coche forjado Pero son un grado más frías Y son las PFR7Q Las famosas también Llamadas bujías Del RS3 Que en combinación Con las bobinas Del R8 Las rojas De NGK Pues es una muy buena combinación Por si queréis actualizar Y hacer un buen mantenimiento De estos coches Sacamos las bobinas Del R8 Tirando hacia arriba Pues ya tenemos Todas las bobinas Quitadas Ahora podemos pasar A quitar Las bujías Pues con mucho cuidado Vamos sacando La bujía ¿Vale? Es una cosilla delicada Aunque parezca que no Y como tenemos un accesorio Que no hace falta imán Pues ya tenemos La bujía Aquí fuera También os recuerdo Que ya que aprovechamos Para sacar las bujías Las bujías Nos hablan Y nos dicen Cómo está el estado De la combustión Del motor Dependiendo del color Si sale muy blanca Es muy negra Si quema aceite El coche Ahí en las bujías Vamos a poder ver Los rastros Los restos De esta combustión Así que hay que saber También interpretarlos Si os dais cuenta Las que hemos sacado También son las PFR7Q O sea que es la misma Referencia que vamos a poner Así que por aquí Ya tenemos las bujías Fuera Las que tenía yo En el coche Las nuevas Como digo Son el mismo modelo Así que ahora Solamente queda Volver a colocar Las bujías Las nuevas A 30 N Para no tener Ningún tipo de problema En el 1008 Turbo Y con eso Se acabó Suena todo redondo Así que una cosa menos Ya tenemos las bujías Cambiadas Sin ningún tipo de problema Hay que buscar siempre Al arrancar el coche Algún ruido extraño Por si hemos hecho algo mal Por si hay mala combustión Pero en este caso Todo perfecto Último pero no menos importante Esto es un filtro Del habitáculo El filtro de polen También llamado Vamos a cambiarlo Porque en este coche No me acuerdo Cual fue la última vez Que lo hicimos Una cosa muy sencilla Muy barata Y nos evitan malos olores Y humedades Dentro del vehículo Sobre todo ahora en verano Con el aire acondicionado Es muy importante cambiarlo En este caso En mi Audi Va en este lateral Y fijaros Está muy 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 mal Este marquito De plástico Para poder sacar el filtro Que va con dos grapitas Ahí A los lados Y el filtro No quiere salir Está agarrado Fijaros como está Pesa un montonazo O sea Está como húmedo Lleno de agua O no lo sé Fijaros en el nuevo Y en el viejo Y ya os digo Que pesa como muchísimo Hasta aquí el vídeo Espero os haya gustado La verdad es que el Audi De momento Funciona bien Me está sorprendiendo Desde que está legal Todo genial Así que en próximos vídeos Os enseñaré Más mejoras Que vais a alucinar Con la que se viene Que es una cosa muy loca Y tampoco hay Ni un solo vídeo En Youtube Acerca de esta Pero bueno Ya lo iréis viendo Seguidme en Instagram Para saber cuál es Antes que nadie Que ahí lo publicaré En unos días Muchas gracias a todos Bye